Pijas Marrones, la tertulia terapia con Poppy Blasco en Subterfuge Radio. Pijas Marrones, la tertulia terapia. 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 Sí, muy contento de estar aquí, sí. Qué bien, me alegro. Oye, ¿qué vais a hacer esta Navidad? Que ya es Navidad, o sea, ya hay luces de Navidad, ya es todo navideño. Me encanta la Navidad. Sí, a mí también, yo soy súper loco de la Navidad. Hay mucha gente que dice como que la Navidad es lo peor, como que es consumismo o tal, y a mí me flipa la Navidad. Sí, ¿verdad? A mí me gusta el momento luces y tal, pero luego me pongo súper triste, en realidad, no sé, me da como un poco de triste. ¿Después, cuando termina la Navidad o durante? No sé, no sé, creo que es más el post que otra cosa. Ya, yo cuando te voy a quitar el árbol. Cuando quitas el árbol ya llena mi mierda. Ay, qué pena. A mí eso de quitar el árbol me cuesta mucho. De hecho, a veces lo dejo como un poco, como unos días más, que además no puedes hacerlo porque dices, es ridículo tener el árbol el día 8 de enero. Claro. Pero es como que da penita. Claro. Pero bueno, pero eso es después. Ahora lo que toca es, todo lo contrario, tío, es agozarlo a tope. Total, total. Oye, estaba Madrid petado de peña este fin de semana, que yo he flipado. O sea, en la calle preciados, todo lleno de... ¿Salisteis de compras y eso? No, no, no sé. No, pero todo online. Todo online. Ay, tía, tía. Regalos, tal, Wallapop, tal. Hostia, pero la peña, tío, estaba deseando salir a la calle. Tío, o sea, ha sido como que va a haber ya una tercera ola que ganas. Ya. Que ganas de encerrarlos de nuevo, ¿no? Pues sí, mira, yo ya aquí nos las den todas, tío. Porque lo que tampoco podemos hacer es, o sea, que llegue la Navidad y quedarnos en casa, pues tío, pues apetece salir, ver las luces. Es normal que la gente salga. O sea, no se le puede pedir a la gente que no lo haga, ¿no? Y es una pena porque es también un poco la gracia de la Navidad. O sea, la cañina de gente, la gente con bolsas. Eso es como mi Navidad. Eso es maravilloso, pero por otro lado está el hecho de que te acaban de encerrar 400 días. Y de repente si eres, o sea, está claro que es Navidad, pero también hay que ser consciente de lo que estamos viviendo. Por otra parte. Yo es que no soy nada consciente de lo que estamos viviendo. Ya, yo tampoco. Si yo me estoy yendo a las ciudades donde están los bares abiertos para tomar cañas, ¿sabes? Así voy de una en una. Pero es como, es un poco hipócrita al final de decir, a ver, para unas cosas, no te acerques, pero luego me voy a ver las luces de Navidad con 400 personas. Hostia, y además las luces de Navidad, porque por favor, la bandera de España que han puesto por toda la castellana, ¿pero esto se ordinaría? No, no lo he visto. Pues es como si fuera, como si estuviéramos en un país totalitario, como si fuera, lo que sea, vuelto franco, una movida muy buena. Bueno, ya se lo compra la Cibeles también, hijo, que está bien mona ella. Ay, no me he fijado. La Cibeles tiene como, igual son siete banderas alrededor, en plan. ¿De España? Ah, sí, claro, 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 sí, sí, que lo tenían ya así de antes. Ah, bueno. No, no, es que creía que igual le habían puesto luces de Navidad en la bandera de España, en la Cibeles, que yo ya me espero cualquier cosa. Bueno, qué mítico cuando a la Cibeles a veces le robaban la mano, ¿os acordáis? Como que en los partidos del Madrid, cuando ganan el Madrid, la gente subía y le quitaba la mano. Hay gente que tiene en su casa una mano de Cibeles, o sea, no paran de ponerle la mano a la Cibeles. Qué fuerte, como quitarle el símbolo al Mercedes, ¿no? Sí, 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 que guay. Hacerte un collar. Ya, es un poco guay tener en tu casa la mano de la Cibeles. Hay que venderla por el mercado negro, más mercado negro. Es verdad, con bitcoins. Con bitcoins. Hay el bitcoins que fuerte. Pero con tokens, sí, sí, tiene que ser así. Pues yo, lo de la bandera, a ver, es muy fuerte porque luego piensas, si voy a Londres y veo un adorno navideño con la bandera de Inglaterra, la verdad es que tampoco me chocaría tanto. Claro, Reebok, por ejemplo. Claro, claro, pero lo ves en España y enseguida lo sacias a los fachas, tío. Ya, total, eso no mola. Eso está pasando mogollón, sí. Además, son colores que juntos molan mucho, amarillo, rojo, que es como muy tarantino. Ah, es muy Tarantino, es muy Quilville. Sí, es muy Tarantino. Nunca lo había pensado. Son colores que juntos a mí me flipan. Hostia, qué guay. Igual se inspiró en esto, fíjate. Puede ser, el coche de Death Proof es así. ¿El coche de Death Proof también es así? Es verdad, tío. Joder, pues no lo había pensado. Ahora la voy a ver con... Voy a ver los adornos navideños de la bandera de España más tarantinianos de otra manera. Total. Total, qué guay. Ahora ya la amaremos más, no la veremos tan facha. Claro, claro. Oye, ¿y vais a ver a vuestra familia esta Navidad o qué vais a hacer? Porque ahora como solo se pueden reunir seis personas. Sí, o sea, yo quiero ir. Yo quiero ir, pero... Alicante, ¿tú eres de Alicante? Sí, yo soy de Alicante, La Vega Baja. Qué guay. Torrevieja. Qué movida tan fiestera. Y qué movida de los apartamentos en Torrevieja del 1, 2, 3. Es como un poco vacaciones de pobres. Ahí son las vacaciones de España. Mucha gente dice allí que como Torrevieja es rollo como vacaciones de pobres y venidores como vacaciones de ricos. De ricos. Venidor, que es como Marina Alta. Venidor. O sea, pero sí, venidor de menos muy popular, ¿no? Sí, sí. Como de abuelos. Bueno, claro, porque los abuelos como tenían descuento por el insercio, igual les salía más barato. Claro. Se van a jugarse allí por la casa y ahí se quedan ya. Ahí se quedan ya tranquilamente. Como la madre de Belén. De Belén Esteban, que vive en Benidor. Que vive allí, sí. Qué gusto vivir en Benidor. Porque es un microclima, Benidor. Tiene una montaña que impide que pasen las nubes. Ahí estás siempre con sol. Y todo en inglés. Shows de homenaje queen, homenaje tal. Ya, tío, ya mola mucho. No, pero tu zona es muy guay. Una zona muy drogadicta. Sí, Ruta del Bacalao. Sí. Lo que no conozco es ninguna drag de Benidor. Me encantaría como... Seguro que hay, seguro que hay. Igual las vemos en RuPaul. Eran todas al Drag Race España. Qué ganas. ¿Y tú vas a estar con tu familia en Vallecas? No, no. Yo me voy a Londres y ya no vuelvo porque es que están con la PCRG que ya no sabemos qué va a pasar. ¿Vas a estar en Londres? ¿Lo voy a estar allí? ¿Y con quién vas a pasar? Pues yo lo pasaré. Pues mira, es que yo mañana cuando llegue, llego a una nueva casa en la cual conozco a una persona de la casa. Porque dejé mi casa antes de venirme este mes. Y la voy a pasar, pues supongo que no sé con quién se anime. ¡Ay, qué guay! Claro, y el día, y a ver, pues igual hay alguna rave así, en plan, no sé. No, no rave nadie. Pues seguro que hay mogollón de raves porque, hombre, es que UK es de ultra raves en Navidad, en Nochevieja y todo eso. Pero mola mucho como esas Navidades como de huérfano, ¿no? Como de, bueno, pues a ver con quién me juntas, guay. Sí, yo las llevo haciendo mucho tiempo esas. Sí, ¿no? Y sí, porque, o sea, he ido viviendo con sitios diferentes y en realidad te sorprendes mogollón, ¿eh? Porque de repente hay una amiga que se queda suelta que te dice, ay, ¿qué vas a hacer? Y digo, y dices, venga, voy a cocinar, vente para acá, anda. Y tomamos las uvas. O rollo como españoles en Londres que se juntan, que están igual que tú. Ay, eso es muy bonito. El año pasado, que estaba allí y no pude venir tampoco en Navidad, fue muy gracioso porque, claro, vivía con dos españoles, luego se unió otra amiga española y lo que hacen allí, claro, allí no se toman las uvas. Allí es de repente, tú sales a la calle a las 12, te pones en el río y de repente empiezan a salir fuegos artificiales. O sea, es como súper específico. Entonces, claro, nosotros de repente cogemos un vasito de plástico, las uvas, que allí, claro, no están, o sea, no estás en el súper comprando un mogollón de uvas, no hay mogollón de uvas como aquí. Allí es como que las compres, pues... Sí, normal. Sí, normal. Y, claro, nosotros comiéndonos las uvas, mientras los juegos artificiales y tal, la gente de Atlas estaba como... Estos que hacen. Ya porque es que lo de las uvas parece ser que es rarísimo en el resto de Europa. O sea, la gente brinda y ya. O sea, ¿eso lo se hace aquí en España, lo de las uvas? Sí, 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 se lo hace aquí en España. Y es como... Me acuerdo cuando Penélope Cruz lo contaba en Hollywood, en Late Nights, estos de Jimmy Fallon y tal, que decían, ¿qué dices de las uvas? Estás loca. Y ella, ¿qué? ¿A quién se hace? ¿A quién se hace? Sí, sí, sí. O sea, aquí es súper mítico. Además, es que quién, no sé, poner cualquier canal de televisión y ver las uvas con quien tú eliges ese año. Decir, ¿quién las da la 1? Pues tal. Hostia, tío. Este año en la 1 las da Ana Obregón, colega. Eso va a ser heavy metal. Qué fuerte. No, yo estoy flipando. Yo todavía no me he hecho la idea de que Ana Obregón va a presentar las uvas. ¿Y qué va a decir? ¿Por qué va a brindar? Va a ser ultra intenso, ultra emocional. Sí. Va a llorar. Qué heavy. Pero bueno, luego, claro, el otro día ya estaba llorando, porque el otro día yo vi una entrevista que la estaban haciendo, cuando creo que anunció lo de las uvas, y ya estaba ella, vamos. A ver, estaban diciendo cosas. Claro, claro, claro. Yo cuando lo escuché pensaba que era una broma, porque me parecía como tan fuerte, ¿no? Es como muy heavy, ¿no? Y quién debería presentarlas en Telecinco, las uvas. Todavía no lo han dicho, ¿no? Yo creo que no. No. Pues no lo sé. A mí no me suena que lo hayan dicho. Ay, no sé. ¿Nos gustaría alguien así como... Ylenia. Ylenia, de repente. La Peloponi. Yo creo que... Es que yo estoy súper pedido. ¿Quién está este año como en plan en agua? La Pantoja. La Pantoja. A ver, claro, o sea, podrían ser los hermanos Rivera con Paquirín. Claro. O sea, podrían presentar los tres hermanos que se han reunido, sería guay. Pero también me gustaría que fueran Fanny y Rubén. Fanny y Rubén, eso sería súper divertido. Al menos solo Fanny ya me vale. Claro, pero ellos dos brindando un poco como de... Uh, a ver qué pasa. La de la isla de las tentaciones. Claro, que este ha sido su año porque... Total. Eso ocurrió en el 2020 y de repente pues que despiden en el 2020 Fanny y tal, ¿no? ¿Y en Antena 3? ¿Quién podría ver las uvas? Perdidísimo. Ni idea. I don't know her. Yeah, I don't know her. Who is her? ¿Quién podría ver así guay para Antena 3? Como que algo... Rollo Lolita o Rollo Zora Me Suena. Claro, algo que fuera muy Antena 3, ¿no? O David Bustamante con Melody o una cosa así, ¿no? Sí, sí, sí. Melody es muy Antena 3. Sí, sí, sí. Ese rollo como de... Melody sería guay, ¿eh? Melody sería muy guay. Sí. Oye, Melody moló mucho cuando hizo de Carmen Sevilla en Arde Madrid. Además, Melody le cae como muy bien a la gente, ¿no? Yo creo. Sí, es como la típica niña artista de España que va de pueblo en pueblo. Es como muy guay. Y tiene mucha presencia cuando habla y cuando actúa. Sí. Además que durante todo... Ha pasado muchos años y nadie la ha olvidado. Siempre ha seguido ahí, ¿no? Es como María Isabel, por ejemplo, que es como... Si no la buscan, no sabe dónde está. Bueno, aunque volvió con lo del antes facha que chavista. Ah, no lo sé. Es que los de Vox hicieron una canción que era antes facha que chavista. Sí. Y una versión del antes morda que sencilla. Y ella salió diciendo, oye, perdón, que yo no tengo nada que ver con eso. Les voy a denunciar porque yo soy roja. Yo no soy de Vox o algo así. Pero qué guay. O sea, fue un... Y sacó una canción también como hace un tiempo. Así como traperilla. Sí, sí, sí. Subiendo un... Hizo un Lola Indy, digo. Sí, sí. Prácticamente, sí, sí. Oye, bueno, ¿os ocurrió a vosotros esto la semana pasada de que de repente estabais en internet y pone, ha muerto Madonna? Y todos, ¿qué? Y luego ponía Maradona y tú, ah. No, no lo vi, no lo vi. Salve de Maradona. Yo he visto los memes, sí. Que me encanta porque es súper, súper, súper de maricón. O sea, para empezar, si tú lees Maradona y en vez de Maradona estás leyendo Madonna, es que eres maricón. Claro. Y, o sea, es que tú... Claro, tú me hace un cortocircuito ahí cuando ve la M, la A, tal. La N, tal. Es que es una división social muy fuerte esto también. Es como... Sí. Pues es lo mismo, como si eres de un lado o del otro. Sí, sí, sí. No, pues lo de Maradona, hombre, ha sido muy fuerte. A mí me ha encantado lo que ha dicho Albert Pla, que yo soy muy fan de Albert Pla, que dice, a mí Maradona me interesaba sobre todo como drogadicto, como futbolista no tanto. Uy, qué fuerte. Ya, tía. Laura Pausini también ha hablado de eso. ¿De qué? Que escribió como un tuit o algo así, dijo que en su país como que estaban venerando mucho a Maradona y que ella no estaba de acuerdo con eso, que había mucha víctima de maltrato, que él tiene como rollo drogas, rollo niñas, cosas así muy turbias. Ya, sí, sí. Ha sido eso muy polémico. Luego, a ver, bueno, es que luego yo siempre soy muy de... que creo que hay que separar a veces la vida del artista, de su arte, por así decir. Hay veces que es imposible, porque cuando estamos hablando de un intelectual que escribe, es complicado separar su pensamiento de su forma de ser. Sí. Pero cuando estamos hablando de un virtuosismo que tiene que ver con otra cosa, como por ejemplo el fútbol, ¿no? Sí. Pues realmente el hecho de que, de cómo era él en su vida personal, no quita que futbolísticamente fuera todo lo que dicen que es, que yo como no... ¿no? Pues un mito, claro. Claro. Luego también hay algo que es muy interesante, la figura de Maradona, yo creo, que es el privilegio de clase, ¿no? Él realmente dio mucha esperanza a gente que venía de la nada, porque él no es hijo de nadie, ¿no? Y de repente es como, bueno, puedes venir del gueto y a base de talento y esfuerzo, ¿no? Pues ser un futbolista mítico, ¿no? Eso yo creo que es una cosa que las clases desfavorecidas han visto muy identificadas siempre con la figura de Maradona, ¿no? Claro. Fue como muy icónico también y toda la gente que ha salido hablando como gente súper emocionada, llorando, que fue como gran parte de su infancia. Sí. Eso no... También desde el punto de vista, desde el que lo quieras ver, quiero decir, si yo no soy fan de Maradona, yo voy a ver más las cosas malas. A lo mejor el fanatismo que yo tenga hacia él como jugaba al fútbol, la verdad. Otra persona que sea como súper fan y sea una persona que le guste el fútbol y que lo disfrute, pues igual no quiere ver esa parte más turbia y eso va básicamente muy sujeto. Yo, sobre todo, yo tengo la sensación de que cada vez que va pasando el tiempo, por lo menos en mi caso, tiendo como más a relativizarlo todo. O sea, como que no todo es tan... todo es muy relativo. Sí, totalmente. ¿No? Es como... yo me acuerdo también de pequeño, bueno, yo soy súper antitaurino y tal, ¿no? Pero luego, pues yo qué sé, de repente un día van y te presentan un torero y te das cuenta, pues que tío, pues que los toreros es que luego al fin y al cabo, pues son niños que desde pequeños solamente han conocido eso, que para ellos es un mundo entero y... y bueno, pues yo qué sé, le puede... te sirve de algo decirle asesino, cabrón, pues chico, yo qué sé. Yo el otro día decir que encontré así de casualidad el Instagram de un torero así jovencito, que no me acuerdo del nombre, la dije, a ver, a mí me da igual que sea torero, yo me lo tiraría, pero vamos, vamos, de cabeza. Claro, claro, claro. O sea, déjame ser el toro, cariño. Claro, y siendo torero más morbo. No, 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 y más morbo todavía. Vente con ese traje de luces, cariño, que yo te lo quito. Claro, con el paquete así como al lado que llevan. Qué guay también, también eso de ser antitaurino, pero mira, me fui un torero, tranquilamente, ¿no? Totalmente. Eso es muy guay. Oye, bueno, me encanta porque John es de Vallecas, pero ¿de dónde le ves? Bueno, pues editando en la Hércules Magazine, bueno, una maravilla tu trabajo ahí. Cuéntanos un poco. Bueno, pues en realidad yo soy una persona que tampoco, cuando era más joven, tenía ningún tipo de noción de moda ni nada. O sea, a mí el momento referencia se me queda un poco en el aire, pero bueno, pues un día conocí a una estilista y empecé a descubrir creo que un poco lo que me gustaba, pues de repente. O sea, eres un poco el Maradona del estilismo. Sí, un poco el Maradona. Bueno, ya lo diremos en unos años. De momento, pues no tanto. Pero qué guay porque es que la revista Hércules es la hostia. Sí, es la hostia, es la hostia. O sea, yo estoy, vamos, más que llevo cuatro años ahí como ayudando. Y, o sea, para mí es como... O sea, es que no es una simple revista de moda. Es como... Cada vez que compras es como un objeto, es como un libro, es referencia, es a... Yo he aprendido mogollón, sobre todo a conocer personas y gente que en mi vida podría haber llegado a conocer. Y aparte, a verlo... Me ha ayudado a entender la masculinidad de un punto de vista muy, muy interesante. Hostia, ¿cómo es eso? O sea, como... Pues no sé, como... Digamos, a ver la... ¿Cómo te lo explicaría? El hecho de ver a una mujer desnuda y la feminidad y el cuerpo de la mujer es que en nuestra sociedad está igual mucho más normalizado, de alguna manera, ¿no? O sea, siempre ha habido una interview, siempre ha habido menos revistas de hombres que enseñen más cacho, digamos, ¿no? Y a través de trabajar aquí es como... Me he dado cuenta de lo bonito que es la masculinidad, el cuerpo del hombre, el ver el hombre de mil maneras, de... No sé. O sea, de repente, porfolios de archivos de coleccionistas random que tienen como fotos preciosas de hombres desnudos haciendo, pues, mariconadas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y es súper, súper bonito, en plan, de decir, coño, o sea, esto... Es verdad que el desnudo masculino siempre ha sido como más tabú. Sí. Me hizo mucha gracia, no sé si veis Juego de Tronos, pero hubo una temporada que, bueno, siempre como que se criticó que salían muchas mujeres desnudas al principio. Luego ya la serie se convirtió un poco más en mainstream y tal. Pero al principio había muchas escenas de sexo y muchas mujeres desnudas y tal. Y hubo como ciertas quejas de que, en cambio, no había de hombres. Y hay un capítulo en el que, de repente, hacen un primer plano de una polla en Juego de Tronos. Es que hay como una obra de teatro y hay unos actores y un primer plano de una polla pues para decir, pues, mira, ya está, la ponemos, ¿no? Y es que es verdad que apenas se ven pollas. Ahora yo creo que en el cine también está cambiando mucho eso. Por ejemplo, hay como una peli en Netflix que se llama Game Over Tío o algo así, que el protagonista... Game Over Tío, me suena en Netflix. Y el protagonista es el novio de Hailey, de Mother Family. Es ese actor que también sale dando la nota. Sí, ya sé quién es, el joven... Sí, sí, sí. Sí, ese chico. Uno que es como un poco gordito, pero no... Sí, sí, también. Que tiene la cara como si plastaína, ¿no? Sí, que es como que un viejo joven raro, una cosa rara. Sí, sí. Y el pavo tiene en esa peli un desnudo frontalísimo, animalísimo, primer plano, corriendo desnudo, o sea, súper heavy. Y hace poco también vi una peli de Lee Roth que se llama Infierno Verde y también... Bueno, qué buena. Uf, me flipa. La idea me encanta. Oye, o sea, Infierno Verde, ¿tú la has visto? No, no la he visto. Mira, es la hostia, porque es el nuevo Holocausto Caníbal. Es una peli súper heavy y además me encanta porque... La idea me flipa. Joder, es que la idea es buenísima. Buenísima. Es que además critica un poco este rollo como de ONGs, como de gente que dice, ay, que tenemos que ir a salvar una tribu que va a estar en extinción porque van a quitar petróleo de ahí. Y entonces tenemos que ir a salvar a esta tribu. Entonces van a salvar a la tribu y la tribu dice, ah, bueno, pues os vamos a comer porque es que somos caníbales. Claro. O sea, habéis flipado. Sí, sí, total. O sea, más os hubiera valido que nos hubiéramos extinguido. Y mola mucho porque son pijos y pijas, tío, que se ven en una situación pero tan dantesca, o sea, en el puto infierno. O sea, de vale, nos van a comer. Y muy postureo, muy de móvil, selfie, no sé qué, no sé cuánto. Y de repente es como súper pijos y tal. Pues en esa peli también uno de los chicos está como meando y se le ve la polla también. Es verdad. ¿Sabes? Oye, es que Lee Roth, el director de Inferno Verde, mola mucho. Sí. Porque luego tiene las de hostel, que también es de cogerle miedo a cogerte un hostal por Budapest. Como que si te coges un hostel en Budapest, igual es lo último que haces en tu vida. Miedo a viajar total. Miedo a viajar total. Es que las pelis de miedo que te hacen coger miedo a algo, me encantan. O sea, tiburón te hace coger miedo a bañarte en el mar. Hostel, a coger un hostal. Americanos en Europa. Hostel es fuerte. En miedo a Europa. Hostel es súper fuerte. De hecho, hay una escena que le cortan el pito así a ras. Sí, sí, sí. La tercera creo que es algo así. Sí. Es que mola mucho porque a mí las dos primeras me encantan porque la primera es de chicos y Hostel 2 es de chicas. Y son súper diferentes las dos y los asinatos son súper distintos y tal. Y es que mola mucho. Muy guay. Me acordaba. Oye, por cierto, se ha estrenado 30 monedas. No sé si la habéis visto. Mola mucho, ¿eh? Vale. Empezó el domingo, ¿no? Empezó el domingo en HBO. Es la nueva serie Idales de la Iglesia. Que yo últimamente le he tenido un poco perdida la pista a este director. Y, tío, ha hecho una serie. O sea, yo he flipado. Pero una ida de olla, ¿eh? Sí. Macarena Gómez, ¿no? Macarena Gómez, Miguel Ángel Silvestre, pero bueno, muchos actores, Carmen Mach y tal. Pero es como una cosa que no se suele hacer en España. Es género. Es como terror, pero a la vez mezclado con un entorno rural. O sea, es una historia de terror en un pueblo de España. O sea, es súper cañí. Es como si mezclas a Berlanga con Sam Raimi. Pero hay monstruos, movidas, pero súper heavy. Muy ales de la Iglesia, ¿no? Que es como muy friki, muy americano. Sí, pero muy ales de la Iglesia desatado. O sea, como la parte más friki de ales de la Iglesia que mola mucho. Y el argumento es que están por ahí rondando las 30 monedas de Judas. Y algunas están en España. Eso es muy guay. Y hay como una logia que quiere reunir las 30 monedas de Judas. Porque si las reúnes hay como un poder, una cosa así. Que son las monedas que vendieron a Cristo. Y ya los títulos de crédito son la hostia porque los títulos de crédito al principio es la crucifixión de Cristo. Pero en plan que le están con las lanzas. Nada, súper gore. Muy guay. No os la perdáis, ¿eh? ¿Dónde la ponen? La ponen en HBO. HBO. ¿Si tenéis HBO? Sí. Me lo quité hace poco. Pues te la descargas ilegalmente. Con tanta plataforma es imposible. Ya ves, una cosa. Nosotros la hay que compartirlas. Uno tiene esto, otro tiene esto, otro tiene esto. Y compartimos todo. Es claro. Yo comparto Netflix y comparto Disney+. Claro, es que es muy bien. Como te puedes tener varios usuarios, pues... Claro, es que si no... Yo Disney+, también me lo quité. Porque lo vi como que una vez que ves el catálogo, ya como que... Bueno. Bueno, aquí yo en el programa comento bastante que el catálogo es para profundizar, ¿eh? O sea, porque cuando ves lo de Pixar, Marvel, dices... Ah, es esto. Pero luego hay pelis de los 60 un poquito guays, ¿eh? Hay una peli muy guay de Judy Foster de niña, ¿sabes? De la actriz que hacía Tu Agos en New York, California, que tiene varias películas de imagen. O sea, como pelis de imagen real, ¿no? Dibujos animados y tal. Sí. Y... Esos tipos de películas que vi son bastante guays. Sí. Y no están en Netflix ni están en ningún otro sitio. O sea, es lujo Disney, tío. O sea, el rollo de los 60, la bruja novata. O sea, es movidas así que molan mucho. Sí, tío, con Ángela Lansbury. Que Ángela Lansbury, la que era Jessica Fletcher, debe tener ya como 100 años. O sea, sigue viva la tía. ¿Sí? Sí, 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 está viva, ¿eh? Hostia. O sea, si se hubiera muerto nos hubiéramos enterrado. Pero sigue viva y no sé, es como Betty White, la de las chicas de oro que sigue, que hay una que sigue viva todavía. Y dices, bueno, pues no sé, están ahí como en formol, un poco guay. En formol, qué fuerte, qué suerte. Ya, 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 ya. Qué suerte o no, ¿eh? No sé yo. Ya, si estás viviendo la cabeza... Yo soy muy de a veces de prefiero irme antes que irme después y estar ahí babeando, la verdad. Sí, sí, sí. No, pero si estás envejeciendo como, por ejemplo, Jennifer López, tío, ¿habéis visto? Hombre, perdona. Pero ¿habéis visto la actuación de ella con Maluma en los premios AMA? Es de hace poco. Es horrible, perdón. Sí, sí. Es la polla. Es horrible. Sí, sí, sí. Es horrible. No, es horrible que nosotros... Pero eso fue hace poco. Sí, la semana pasada. Y otro ser increíble, Farrell. Hostia. Farrell, que tiene 50 años. O sea, que tiene 40, 50, o sea, esto es... Y ahora, con toda su cara, saca una marca de beauty. Normal. Es que si alguien puede hacerlo, es él. Pero qué pereza, porque es como siempre igual, ¿no? Siempre ha sido igual. O sea, es como que ha mejorado, pero siempre igual. Es como un poco de pereza, ¿no? Sí, que esté igual, igual, igual es raro. Es raro. El mismo pelo, el mismo rayo. Ah, ya, total. Pero bueno, porque a lo mejor eso es lo que le funciona. Entonces, si cambia y dice, a lo mejor esto ya no me va, ¿sabes? Entonces, yo creo que a lo mejor es una... Sí, no cambia de look, no cambia de look. Exacto. Pero yo flipé con lo de Jennifer López, porque cuando aparece esta actuación, que además mola mucho, porque es como con luz de estores. O sea, esta luz que es como de rayas. Sí. Y ella sale con un cuerpazo, tío. Pero qué equipas. Es impresionante. Bueno, hace poco hizo también con Shakira, ¿no? En el Super Bowl. Las últimas Super Bowl fueron ellas. Y que baila increíble también. Pero todavía la he visto más impresionante en la actuación con Maluma. Pues lo veré. Y además tienen este rollo como de que es una actuación súper sexual y tal. Y ella ha hecho una portada de un disco como en bolas. ¿Lo habéis visto? Que sale como en pelotas en la portada del disco. Ah, qué bueno. Sí, sí, sí. O sea, no enseña el parrús, obviamente. Pero sí, sí, pero que están... Hombre, molaría mucho que fuera abierta de patas enseñando el coño. O sea, ¿cuál va a ser la próxima estrella del pop? Que su portada va a ser abierta de patas con el coño abierto. Sería lo más. ¿No? Pues con esto Jennifer López. Hace poco Carolina Herrera, creo que fue ayer o antes de ayer, dijo que tener más de 40 y tener el pelo largo que es súper ordinario y que es muy delicado. Bueno, cariño, pues Carolina Herrera se puede ir a... Otra que siempre está igual también. Y luego todo el mundo poniendo fotos de Jennifer López. Pero qué chungo decir eso. Es que también hay un... Bueno, se le echó todo el mundo encima porque es que hola. Claro. Pero... También ha hablado de Ángela Molina, creo que es, que también lleva el pelo larguísimo, gitana, y dijeron, hola. Ángela Molina es lo más. A mí me parece maravilloso. Acaba de ganar un Goya de honor, ¿no? Sí, sí, sí. Le van a dar el próximo Goya de honor. Han anunciado ya que es ella. Porque ella no tenía un Goya. Una cosa rarísima. Entonces, pues bueno, le dan el de honor porque ella ha trabajado con Buñuel. Ha trabajado con los grandes, con Almodóvar, con todo el mundo. Y ella mola un montón. Sí, sí, sí. Sí, mola una Goya. Tiene una marca personal brutal. Como habla y todo. Y fue de las primerísimas que salió sin teñir. O sea, que salió con sus canas, que decidió no operarse y todo esto. Que luego, a mí me encanta la peña que se opera. Me parece lo más operarte. O sea, si quieres estar operada como un tambor, o sea, y ser a mandarle por, me parece la... Yo pienso que si lo pagas es tuyo. Con lo cual, como eso es tuyo, pues sí, cariño, porque lo he pagado. Claro. Claro. Estas son tuyas, pues sí, me las he pagado. Cariño, son mías. Claro, claro. Hombre, claro que son tuyas. Tienes que hacer lo que te salga del coño todo el rato. Pero Ángela Molina mola mucho que haya optado por esa vida y es la hostia ella. Sí, sí. Muy guay. Sí. A ver, ir a recogerlo, ¿no? Como Marisol. Ya, esa es otra. Sí, estaba pensando justo en esto. Hostia, fue muy guay cuando le dieron el Goya a Marisol y además lo hicieron en Málaga. Y estaban las hijas, además. Estaban las hijas, pero es que los Goya en vez de en Madrid lo hicieron en Málaga para ya directamente que tuviera que cruzar la puerta de su casa y aún así no fue. Total. A mí me parece muy guay. Sí. Es como porque no quiso. Porque ella se quiso retirar hace muchos años de todo hasta, digo, mamarracheo de alguna manera y me gusta porque ha sido muy fiel a la palabra que ella dijo. Claro que ya. Como yo no voy, mis hijas que vayan, pero yo no pienso ir. Y es un Goya de honor que estamos hablando de un premio súper importante y aún así ella, no, que me lo traigan a casa, que me lo pongan a la estantería y yo ya lo limpio. Es maravilloso. Esto mola porque ella se retiró de verdad. O sea, dijo, no, es que no quiero tener nada que ver con el mundo del cine, quiero ser una mujer normal. Claro, porque lo que pasaría también aquí en esa época, ¿no? Claro, le parece ser que hubo movidas muy chungas y que era una niña explotada y tal. Pero claro, ella solamente conoció desde pequeña la fama extrema, no solamente en España, sino también en Japón. Y entonces ella decía, mi sueño de niña era ser una persona normal. Normal, ¿qué fue? Ir por la calle normal y poder ir al mercado normal sin que me reconociese. Claro, porque eso ella no lo ha experimentado, ¿no? Claro. Pues yo creo que lo consiguió, porque yo sinceramente ahora veo a Marisol por la calle y no la reconocería. Sí, sí, sí. Y creo que muchísima gente tampoco. Sí, sí, sí. Y luego resulta que la gente que sabe quién es en su pueblo, donde ella vive, en su barrio, como ya lleva muchísimo tiempo retirada, es como si veran a una vecina... Total, total. Una vecina guapísima, porque es guapísima ella. Claro, tú imagínate. Bueno, ella era impresionante, era impactante su belleza. Guapísima. Ya, una top model era como Elena Christiansen. Es muy fuerte, Elena Evangelista. Sí, sí. Pero española. Pero española. Sí, sí, sí. Además con la cabellera española de aquella y todo. Y unos ojos súper bonitos. Sí, sí, sí. Era impresionante. Oye, me ha encantado una cosa. Yo, ahora que llega la Navidad, se lo voy a pedir a los oyentes de Pijas Marrones, porque resulta que fue el cumpleaños de Isabel Pantoja y hace tiempo ya ha salido la noticia de que los fans se reunieron con ella. ¿Habéis visto esto? No. En un cumpleaños. Entonces los fans le dijeron, oye, ¿qué quieres de regalo? Y ella dijo, pues que cada uno de vosotros me traiga una lotería. ¿Sabes? ¿Cómo se llama? Un décimo de lotería. Un boleto de lotería. Súper inteligente. Pero tú imagínate que 300 fans va cada uno con un décimo de lotería. Es que te toca. Es que te toca. Qué fuerte. Es que es muy fuerte. Es súper inteligente. Le vendría muy bien, ¿eh? Sí. Claro. Entonces yo creo que los fans de Pijas Marrones, por favor, que cada uno me envíe un décimo de lotería. Vale. ¿Eh? Qué fuerte. Sería lo más. Vale. Es que es muy guay, ¿eh? Pero qué gitana. Y qué tía tan guay, ¿eh? Sí, sí, sí. Además es que no van a salir noticias de ella, ¿eh? Con toque. A mí lo que me parece muy curioso es que a la misma vez de que están saliendo todas estas noticias y que ella está en su casa, tal, no sé qué, se está anunciando, o sea, se está reproduciendo el programa que ella graba en Telecinco siendo básicamente la protagonista. Que se haya jurado. Eso es rarísimo, tío. Es muy fuerte. Eso es rarísimo. Ella presentando a Idol Kids y luego le está sacando los trapos de los juicios. Tiene que estar flipando. Total. O sea, está el hijo hablando de basuras de ella y de repente, bueno, ahora a Idol Kids y sale ella con su vestido amarillo divina ahí en el centro de la mesa. Que parece que los ha robado los vestidos. Parece que los ha robado. Que lo cuentan en el propio Telecinco. O sea, sale ella en el programa y luego después un programa dice, pues se llevó los vestidos que ponen a Idol Kids y no los devolvió. Pues ayer en Socialité dijeron que ella en su restaurante a un camarero, porque ellos no servían desayunos. Entonces a un camarero suyo le pidió un desayuno y no tenían pan recién hecho porque no hacen desayunos. Y le hizo pan del día anterior y ella se cabreó y cogió la barra y se la tiró en la cabeza. Bueno, muy bien hecho. Y en plan, qué fuerte, no sé qué, no sé cuánto. Y ahí como dándole una importancia a eso, en plan de, guau, que un trozo de pan duro tenía que doler muchísimo. Y que trataba súper mal a la gente. O sea, de todo. Hostia, qué guay. Muy fuerte. Qué guay. Luego al final ves que en realidad las más grandes estrellas tratan súper bien a la gente. Sí. Hay una anécdota mítica de Catherine Deneuve, la actriz francesa que también trabajó con Buñuel, como Ángela Molina, que resulta que ella estaba en la alfombra roja de Cannes y ella estaba como firmando todos los autógrafos, haciéndose fotos con todo el mundo en la alfombra roja. Y hubo un periodista que dijo, oye, es que estás tardando en la alfombra roja. O sea, te estás parando realmente con la gente que te lo está pidiendo. Pero, ¿y por qué haces eso? Y dice, porque ellos serán los que vayan a mi funeral. Pues mira, tienes mucha razón. Pero debo discrepar porque creo que no todas las estrellas, cariño, porque Naomi Campbell es lo más bitch que se trata. Bueno, qué guay. Por ejemplo. Que le tire el móvil a la cara a una... Es una persona horrorosa. Llega tarde a todos los shootings, hace todo. O sea, en plan... Que luego ella... Es verdad que está bien. ¿Has currado con ella? No he currado con ella, pero he hecho un proyecto para ella. O sea, yo hice la preparación y luego mi jefa, la que en ese momento hacía el estilismo, se cogió el avión, yo la dejé ahí en la puerta del avión y ella se fue en avión a Nueva York, chutó con ella y cuando volvió me encontró todo esto y es que la tía llegó literalmente cinco horas tarde. Muy bien, claro. Tenían que hacer un shooting de unas, imagínate, ocho horas y el shooting fue de tres horas. El shooting salió divino y todo, claro. Lo hace la primera. Eso también es lo más. Eso es la cosa. Llegarme la tarde. Pero claro, cariño, es como... A ver. Y bueno, claro, encima ella llega con la cámara de la peluca. Yo tengo un amigo, Julio, que trabajó también con ella en una historia en Sastrería y resulta que ella puso como condición para este anuncio que grabó que de su suite a donde se hacían las fotos que eran el mismo hotel, por el trayecto cada dos metros tenía que haber un cuenco de frutos rojos. Qué fuerte. O sea, para ella ir camino del tal y poder coger frutos rojos por el camino. Que luego dicen incluso que esas cosas son mentiras, que es como un poco alimentarla. No, 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 que es verdad que esto lo dio amigo. Que luego dicen que es mentira porque es como para alimentar el personaje, pero es verdad. Me encanta este tipo de fetiches de los de los famosos, que piden cosas. A mi amigo le sorprendió mucho cuando entró en el camerino de ella, bueno, que era como su suite donde había una cama y tal y toda la ropa por encima y tal. Dice que él nunca había visto una persona con tantos móviles, que ella tenía siete móviles. ¡Uf, qué pereza! No es mal que tirase uno, cariño. Ya, pero siete móviles. ¿Que no le tiro tres? No le digo pistolera. ¿Pero qué tienes? ¿Uno para tus sobrinos? ¿Otro para...? O sea, no entiendo nada. ¿O uno para tirar a cada asistente? Para tirar a cada asistente. Luego me acuerdo, bueno, es que hay leyendas míticas y de Madrid muchísimas, porque Prince, cuando venía al Villamagna, obligaba a que pintaran de color púrpura toda la suite, ¿no? Esto es una cosa que él exigía, tenía que estar en lugares púrpura. Y luego, cuando Madonna ha venido al Villamagna, bueno, ella pide cosas que más o menos parecen normales. Pues un microondas dentro de la suite, porque se quiere calentar algo. Eso es normal. Luego, dentro de la suite ella tiene el gimnasio. O sea, ella no quiere salir de la suite para entrenar, sino que se levanta por la mañana y se pone a entrenar. Pero como que vienes un par de días a hacer un concierto y quieres un gimnasio. Cariño, esa mujer es que se da un gimnasio todos los días de su vida. Sí, te suben las máquinas a la suite de Madonna. Y una cosa muy guay, que yo la entendí muchísimo también, que es que ella pide cuando llega al hotel que quiten el inodoro, el váter, y que pongan uno nuevo. ¿Rollado todo? Sí, todo, todo, todo. Qué fuerte. Claro, porque es que, fíjate, nunca lo habíamos pensado, pero tío, es que cuando vas a un hotel y cagas en un váter, tío, ¿tú sabes lo que ha ocurrido en ese váter? No lo sabes. Pero, pues que han parido putas, o sea, tú imagínate. Y ya no solo eso, también hay que pensar el otro lado, que es el que en este váter habrá cagado todo el mundo, excepto yo, pero es que a partir de ahora en este váter voy a cagar yo y después todo el mundo. Sí, 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 claro, claro. Ahí está la cosa también. Eso es muy Madonna, claro. Muy Madonna. Claro, claro. Qué retorcido. Claro. Pero tío, es que es muy, es que de entrada, entrar en un hotel es súper fuerte porque tú, en las habitaciones de los hoteles, no sé, si los hoteles hablasen, tú imagínate. Si pasas la luz esa azul, ¿no? Claro. Todo lo que te encuentras. Tú dices la moqueta, pero toda la cama, o sea, no puede ser. O sea, los hoteles. Qué fuerte. Claro, recién inaugurados. Y Madonna dice, recién inaugurados, mucho mejor. Todo eso también es una fantasía, en plan los meet and greet de Britney Spears y de Abril Lavin, rollo como un kilómetro de la gente. Es que horror, porque estás pagando una pasta, pero al mismo tiempo dices, qué total, ¿no? O sea, Britney, que además en su momento pedía en los hoteles que la cama del hotel estuviera llena de peluches. Qué maravilla. Eso es guay, ¿eh? También. Sí. Eso es muy guay. Ella quería llegar y que estuviera... Es como, no, voy a dormir acompañada. Ya, es bonito. Es bonito, pero a la vez es un poco raro porque es como llena de peluches en general, pero no especifica cuáles, porque, tío, la peña igual... A ver, ¿qué peluches te pone ahí? Claro. Igual te pone, no sé, estos peluches que son como chungos del Tiger o del... Es que igual tendría una persona que le cumpla los peluches para ponérselos en cada hotel. Debería dar una marca en concreto, debería decirte... O una persona concreta que lo haga todo. Una persona encargada de eso, claro. Un rollo Hello Kitty y tal. Franquicias. Claro, franquicias. Maravilla. De Britney. Ya luego dices, es que si puedo pedir, pues mira, ¿no? Claro. Y eso alimenta la marca, ya te digo, es como, ¡guau, qué fuerte! Alimenta el mito, ¿no? Sí. Alimenta el mito. Bueno, tú y yo, Rubi, somos muy fans de... somos mitomanos de una actriz en concreto. El otro día estuvimos hablando, que es Brittany Murphy. Brittany Murphy. ¿Te gusta Brittany Murphy, John? A medias, ni muy mucho ni muy poco, la verdad. Ay, pues la tienes que redescubrir, porque es que este gran mito del cine, o sea, que es Brittany Murphy... ¿Cómo es tu historia con Brittany Murphy? Cuéntame, Rubi. Bueno, a mí me gusta Brittany Murphy, bueno, porque actúa increíble. Sí. Luego, cuando... Yo me acuerdo que vi hace tiempo, que ya no está, lo busqué en YouTube, y ella tenía como un vídeo del casting que hizo para Ni Una Palabra, que es la peli esta, en la que ella sabe un número, que está loca y sabe un número y se la tienen que sacar y tal. Sí. Y ella haciendo como la prueba, como que se le hinchaba la vena, esa que se le hincha. Bueno, bueno. Y luego, pues lleva un rollo muy yonki, que me flipan, plan, ojeras y tal. La primera película en la que apareció así como yonki fue en Spoon. En Spoon. Que es un película muy guay de los 2000s. Mena Subari, todo ese rollo. Sí. Y estaba dirigido por un director de videoclips muy guay, no me acuerdo el nombre, pero como el que dirigía los videoclips de todos los grupazos del momento. Y es como una peli así como de todo, estatuados, yonkis, un poco ese rollo como... Un requiem por un sueño, un poco como lo de pupilas dilatadas, ese rollo, ¿no? Pero sobre todo, Brittany Murphy, bueno, vamos a hacer un ligero repaso porque ella sobre todo apareció en Clules, la película que es maravillosa y era una de las amigas como feuchas de... El patito feo. Delicia Silverson. Y después de Clules, ella hizo Inocencia Interrumpida. De mis pelis favoritas. Joder, es que es muy guay. La película con la que ganó el Oscar Angelina Jolie, de actriz secundaria, que es como un psiquiátrico de chicas, con Winona Ryder, todas loquísimas, anoréxicas, drogadictas, muy guay. Y ahí sale Brittany Murphy. Sí, hace un personaje. Y es curioso porque en esa peli era como el relanzamiento de Winona Ryder porque tiene un papel protagonista y, sin embargo, Angelina Jolie se llevó... Se lo quitó. Claro, se llevó el Oscar, se llevó un globo de oro. Y todo el protagonismo. Todo el protagonismo. Es Angelina Jolie con el pelo rubio, oxigenadísimo. Sí, sí. Luego tiene películas muy maricas. Está Brittany Murphy como Muerte Bonita, que es muy guay, como de un concurso de belleza con Christian Dunst. Es súper guay esa peli. Luego hizo una peli de terror muy guay que es Cherry Falls, que es como del rollito Scream y tal. Pues hizo Cherry Falls y también como de Quién es el asesino, un slasher muy guay. Sí. Y bueno, es que ella murió en extrañísimas circunstancias hace poquito más de 10 años. En diciembre, de hecho. En diciembre. Y es como que murió en la bañera. O sea, era súper joven con 32 años en la plenitud. Y de repente es como que se cae en la bañera, se desmaya, aparece muerta. Dicen que ha sido neumonía y mezclado con anemia. Y nada, pues es correr los rumores de si era drogadicta, no sé qué, porque a veces era un poco anoréxica ella también, todo esto, ¿no? Pero bueno, el gran misterio es que resulta que seis meses después su marido también muere de neumonía y anemia. Hola. Y empiezan a salir investigaciones de que su marido era un guionista que estaba como investigando para una película y se metió en una movida con la CIA como que se enteró de algo que parece ser que en su momento compartió con Brittany Murphy. O sea, le dijo, me he enterado de una movida. Y mataron a Brittany Murphy y luego le mataron a él. Porque a lo mejor ella se fue de la boca antes. O temían que se fuera de la boca antes. O también era una manera de decirle a él, ojito. 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 Eso también puede ser, ¿verdad? O sea, es un misterio de Hollywood de los grandes. Total. Hay muchas teorías además. O sea, el padre Brittany Murphy estuvo como 12 años en la cárcel porque ella era como italoamericana. Su padre era italiano. Sí. Entonces él como que, bueno, italiano, mafia. Pues ya está. La conspiración era como, él tenía movidas con la mafia, había estado en la cárcel mucho tiempo, tal. También decían que ella tenía una amiga que trabajaba para una jefa como de seguridad de los Estados Unidos. Y como que estaban viendo que estaban metiendo como terroristas a Estados Unidos en plan haciéndoles papeles y cosas. Sí, es que por ahí va lo de la CIA y lo del marido. A mí me parece acojonante porque es un poco como la historia de Marilyn Monroe. En una época en la que creías que eso ya no podía ocurrir, hace 10 años, 2009, o sea, hace nada, y de repente ocurre con Brittany Murphy. Y es una pena porque ella era una actriz cómica genial. Yo siempre digo que era la heredera de Goldie Hong. O sea, ella iba a ser la nueva Goldie Hong, no la hija de Goldie Hong, Kate Hudson, que en realidad no se parece nada a Goldie Hong. Yo creo que la heredera de esa comicidad era Brittany Murphy. Y hizo comodias románticas, una comedia romántica muy buena con Aston Kutcher. ¿Cómo se llama? Recién casados. Que es como que se van a Europa de luna de miel y les ocurren mil putadas. Sí. Una actriz divina, la verdad. Muy guay. Sí, sí, sí. Fue la novia de Eminem en Ocho Millas. Sí, sí. La película de Eminem, Ocho Millas, que mola bastante. Es muy guay esa película. Es súper guay. Es muy guay. Además que todo el mundo decía, hostia, Eminem, va a ser una mierda, tal. Y bueno, es que estaba dirigida por el director de L.A. Confidencial, o sea, por un director de cine muy bueno y hizo un peliculoño. Ella es como la novia de él en la peli. Sí, sí, sí. Y hay que recordarla porque me da un poco la sensación de que Brittany Murphy está un poco como, por la generación Z, un poco olvidada. Claro. Bueno, pero es que también ha muerto muy joven. Sí. La gente no... O sea, Cluel es igual... Joder. Nosotros se la podemos poner a nuestros más allegados, pero claro, hay gente que la tiene y ya olvidan completamente. Sí, aunque sí que creo que precisamente Cluel es un poco clásico, porque Cluel es, sí, ha quedado muy pelicuir, ahí como que se revisita mucho y tal, pero hay otras veces, o Recién Casados, o Niñera a la Fuerza, pues que son películas que han quedado un poco ahí como perdidas. Es que tampoco ha hecho ya como mucho cine así, palomitero, como muy famoso, también ha salido en Sin City, pero todo es como muy secundario, y entonces yo creo que no le dio como tiempo a desarrollarse bien, en plan de hacerse como un poco más... Es como de culto, pero hacerse como más mainstream, ¿no? Oye, hablando de actrices, el otro día, ayer o anteayer, subí un post de Shirley Temple, pero fue casual, porque estoy como recogiendo como fotos de... Como soy tan loco de la Navidad, subiendo como a Instagram fotos navideñas, y había una de Shirley Temple, que sabéis que es esa gran estrella de cine de los años 30, es la primera estrella de cine niña, con tirabuzones y tal. Ah, vale, vale. Y bueno, pues nada, es que me puse como a indagar un poco en su vida, hostia, no, tío, es que flipé mogollón, porque ella con seis años ganó el Oscar, con seis años, y resulta que, bueno, pues luego sacó, muy de mayor, cuando ya dejó de ser estrella, una biografía donde contaba su vida, y tío, dice que, bueno, pues su familia era pobre, ella se hizo actriz para sacar a la familia de la pobreza, pero es que cuando decía mal una línea de diálogo, la encerraban en una habitación insonorizada, sin ventanas, hasta que se aprendía el diálogo, y lo tenía que hacer perfecto. Luego ella bailaba claque, y cuando no conseguía hacer los pasos de claque bien, la sentaban en un bloque de hielo. ¡Qué retorcido, ¿no? Sí, sí. Con tortura china. Sí, sí, la hacían como... ¿Quiénes hacían, los padres o los...? Bueno, una mezcla entre los padres y los de los rodajes de las películas de Hollywood, porque en los años 30, un niño tenía los derechos de nada, de un perro, menos, o sea, era como que no tenían derecho ninguno. Y bueno, parece ser que luego, muy guay, porque se hizo la estrella de cine más importante de la época, la más taquillera, Shirley Temple, y hubo un cumpleaños, su noveno cumpleaños, que le regalaron 135.000 juguetes. Eso está publicado. Entre ellos, una vaca y un canguro bebé. Y ella como... Y ella como... ¡Hostia! Y luego, a los nueve años, estaba en una entrevista de radio, y llegó una madre de una niña, y la intentó asesinar en plena entrevista, porque la madre decía que el espíritu de su hija se había metido en el cuerpo de Shirley Temple, y la única manera de liberarla era matar a Shirley Temple. Y Shirley Temple, ¿qué? Y luego, con doce años... ¡Hostia, pero qué trauma! Ya, con doce años, está ahí como firmando un contrato, y de repente, uno de los directivos de la Metro, Golding Mayer, está publicado, se saca la polla, se saca el rabo delante de ella, y ella le dio la risa, con doce años, vio el pito del señor, y le dio la risa, y el señor se fue. Y resulta que no pasó nada, porque ella ya había firmado el contrato. Y no sé, pero movidones que te cagas. Y lo más guay es que ella acabó siendo embajadora de Estados Unidos en Checoslovaquia, y luego embajadora de Estados Unidos en Ghana. Buah, lo ha hecho todo, ¿no? Le ha pasado todo. Joder, qué guay, qué vida es tan guay. Ya mola mucho poder vivir para contar cosas así. Es como súper extremo, ¿no? Como con Drew Barrymore, que es en plan, con doce años era alcohólica, con trece años adicta la coca. Es en plan, ¿en serio? ¿Rollo doce años alcohólica? Bueno, ella, a ver, Drew Barrymore, si lo buscáis bien, fue alcohólica con nueve años. Esos nueve años. Ella, alcohólica, alcohólica, a los nueve años. Rollo con el biberón, o sea. Mira, si ponéis en Google, Drew Barrymore, Estudio 54, o sea, os aparece la discoteca de Nueva York, Estudio 54, con todos, con Grace Jones, con tal, y con Drew Barrymore, ahí. Sí, sí, sí. O sea, con Drew Barrymore, con siete, ocho años, en Estudio 54, a las tres de la mañana, pedo, con la peña. Sí, 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 porque era la niña de té, y todo el mundo quería que estuviera la niña de té, y decía, joder, qué cachonde se sale por la noche, qué guay. Pero claro. Hola. Sí, sí, sí. Sí, y ha sobrevivido a todo eso. Drew Barrymore es una tía que es como súper estable mentalmente. Y es curioso, porque yo creo que si ella hablara, diría cada movida, porque es que con esas edades por ahí, y con todo lo turbio que hay ahí en ese mundillo, o sea, diría cada movida. ¿Qué ganas de que cuente la historia de Hollywood de los ochenta y de los noventa a Drew Barrymore? Pues igual lo haría, lo hará en algún momento. Yo creo que lo acabará. Lo hará y se jubilará bien. Hombre, yo lo haría. Yo también lo haría. Yo también lo haría. Libraco y en plan, hasta luego. Total, total. Que vengan y me asesinen ya, si ya lo he escrito todo. Claro. Estaremos para leerlo. Estaremos ahí para leerlo. Fuerte. Bueno, John, el otro día he hablado contigo de que vuelven a hacer Gossip Girl. Ya, qué fuerte. Es un poco heavy. ¿Qué te parece lo de que la vuelven a hacer otra vez? Pues a mí me parece muy guay, en realidad. Sí, ¿verdad? Me parece muy guay porque va a ser un concepto totalmente diferente al que fue en su momento y en su momento fue como el boom que fue y de estilo al final que empezó como en la primera temporada con súper poco presupuesto y luego al final, según iba avanzando, las grandes marcas. O sea, imagínate la persona que trabaja en vestuario, tenía ahí una maravilla de... Y lo vas viendo, la evolución que hay. Y, coño, marcó tanto la época y nos marcó tanto a todos al final que me parece como muy guay que haya esta representación ahora con todo lo que está pasando ahora. ¿Sabes? Antes de ayer publiqué como un post que, bueno, pues ahora mismo ya están saliendo como las primeras imágenes de lo nuevo. El casting es amazing, me parece súper guay. El momento... Bueno, pues supongo que también el movimiento Black's Day va a ser mucha más importancia para personajes de color, más diverso. Hay un chico súper cool que tiene el pelo rosa, que es un modelo súper guapo. Me gusta porque hubo una cosa, por ejemplo, que me llamó mucho la atención concretamente y es que hacían comparaciones sobre todo por el styling de uno y de otro. Y en el día de ahora, sobre todo, pues yo veía como... Había uno concreto que me llamó la atención que era una chica con una tote pack y ponía recycling, no sé qué. Y es como que me llamó mucho la atención como esos pequeños detalles que van a, yo creo que, incorporar en la serie y como... Bueno, es como lo que está pasando en casi todas las series de Netflix, de esta ya variedad de casting, variedad de orientaciones, de sexualidad y todo esto. Y es algo que, claro, en esa época no estaba tan desarrollado y ahora vamos a ver como... Porque Gossip Girl es del 2000... Estuvo hasta 2009, 2010... Siempre empezó... O sea, empezó 2005. ¿2004? No lo sé, no lo sé exactamente. Creo que 2004. Sí, no estoy muy seguro de la idea, pero por ahí, por ahí, sí. Sería adolescente mítica, porque de las míticas anteriores... Un reclíbel y, sabes, claro, que es... Bueno, y por favor, y es que la otra era lo más... O sea, la mala de Gossip Girl. La mala. No me acuerdo de su nombre. La morena, ¿no? Blair, sí, pero a mí no me acuerdo de su nombre. Blair Waldorf. Claro, yo de su nombre no me acuerdo de ella. Sí, es un poco raro el nombre, ¿no? Sí, sí. Sí, pero porque antes de Gossip Girl estaba The O.C. No sé si vosotros veis The O.C., que era como la serie un poco adolescente... No, no sé cuál es, pero que es Miss Abarton, ¿no? Sí, Miss Abarton, que fue la que hizo vamos a Miss Abarton. Y luego antes era Dawson Crece, que era otra serie muy mítica también con Katie Holmes y con Michelle Williams, que salió de ahí, que luego ha estado nominada a los Oscars y todo. Pero Gossip Girl molaba mucho porque era como una mezcla entre esas series adolescentes y un poco el rollo sexo en Nueva York a la vez. O sea, era como ese rollo ya Peritside, que es que... Estudiantes como Pijos, tal... Claro, claro, claro. Y como esa doble moral, ¿no? De colegio privado neoyorquino y... Y luego, pues obviamente... O sea, a ver, yo pasé The Gossip Girl, luego pasé al momento RPD, ¿sabes? Que era como este boom que también para la edad que lo tenía. Y sobre todo en ese momento pues descubres un poco tu sexualidad y yo, por ejemplo, estaba súper obsesionado con Dan en Gossip Girl. Y luego resulta que... Sí, era Dan, creo. Que es el protagonista de la serie de You en Netflix, que también es como un serío en que al final el tío parece que no ha envejecido nada, que está exactamente igual que en la serie. Y un papel súper diferente porque él era como el buenazo de Gossip Girl y de repente en You es como ahí el controlador... Es como el bueno loquísimo, además, sí. Y yo creo que va a ser muy guay. Ya, ya, ya. Yo creo que... Y además me gusta mucho porque, por ejemplo, yo obligué a mi hermana pequeña a ver Gossip Girl hace no mucho, hace un año o así. Entonces la ves a Chupontera y ahora como que creo que ella se va a quedar también, se va a obsesionar un poco con el nuevo Gossip Girl. Entonces me va a gustar ver ese tipo de... Claro. Y qué reacción tiene ella a ambas, ¿sabes? Qué guay, qué guay. Luego Gossip Girl, tenemos que decir que fue muy pionera en su momento también porque cogió todo... Fue la primera serie juvenil porque de Usé todavía no lo tenía, que era coger las redes sociales, en ese momento el rollo blog, MySpace... SMS. Y claro, era muy... Con esos móviles chungas. Era muy SMS. Pero era como de alguien ha escrito en un blog no sé qué movida, ¿no? Yo no sé quién es, de hecho. Momento blog. O sea, no termina de verla, no sé quién yo. Sí. Ah, claro, pero si eso se sabe, Uy, pues no te hacemos spoiler. No, no, no. Tienes que verla, tienes que verla. Porque está en el mod para verla. Luego hubo una temporada muy guay de Gossip Girl que de repente cobró protagonismo la chacha. ¿En la tercera temporada, creo? Sí, en la tercera. ¿Cómo se llamaba la chacha? Era muy guay. Y de repente la criada es como que era un poco, pues eso, confidentes, sabía cosas, ¿no? Era un personaje que se sacaron de la manga muy interesante. A mí me encantaba Jenny. Era maravillosa. La evolución de ella en la serie es increíble. Total. O sea, como de una mojigata, se vuelve más mala que el demonio. ¿Es Taylor Monsen, no? Sí, 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 Taylor Monsen. Y Blake Lively se hizo novia de Leonor DiCaprio, ¿se acordáis? Que eso fue muy fuerte porque cambiaron el rodaje solo porque ella era novia de Leonor DiCaprio. Lo movieron a Los Ángeles para grabar sus escenas en Los Ángeles. Por ella. Sí, por ella. Ella era la protagonista de todo. Sí, sí, sí. Ahora ellos están juntos. Ella ha trabajado un montón después, ¿no? Ha hecho muchas cosas. Joder, ella tiene, la protagonista de Gossip Girl, Blake Lively, tiene una película muy guay de un tiburón. Que es ella una surfera. Se llama Infierno Azul. Infierno Bajo el Agua. Ah, vale. Una que como que le corta la pierna, que es una historia real. Sí, no sé si es una historia real, ¿eh? Porque la peli, si es real, es un poquito fuerte. Puede ser, ¿eh? Pero el caso es que ella es una surfera que se ve como en una piedra en mitad de una playa. Y hay un tiburón ahí rondando en México, que no hay nadie. Y ella no puede llegar a la orilla ni de coña porque si llega a la orilla, el tiburón se lo come. Y hay unos movidones que te cagas y hay una gaviota todo el rato ahí que es como... O sea, todo transcurre ahí. Todo transcurre ahí. Ah, qué bueno. Y ella lo hace que te cagas, ¿eh? O sea, te crees que después de que era una pija de Gossip Girl, luego te crees que es una surfera así como aguerrida. Y luego como un boom, ¿no? Luego ella muy fuerte. Sí. Y luego también como un poco icono de moda, tal. Sí. Yo creo que fue más también ese momento icono de moda de Gossip Girl porque yo tampoco la tengo como una actriz tampoco muy... No. Como huge de Hollywood realmente, pero... No, es lo que Hollywood llama una America's Sweetheart. Es como, bueno, no una estrella de cine, sino como un poco la vecinita de al lado y es agradable verla en una peli, tal. Bueno, por favor, ¿os acordáis de Tara Raid? La actriz Tara Raid de American Pie. Vale. Sí, Rubia. La Rubia. Sí, que también salía en... ¿En qué más películas salía esta? Bueno, tenía un papel muy secundario en Cruelers Intenciones. Y en Leyenda Urbana, Leyenda Urbana, película de terror muy guay que está en Netflix, por cierto, que es un slasher muy guay de Leyendas Urbanas, ella sale. Y luego hubo una época que Tara Raid... Ah, vale. Que locutora ella. Sí. Como muy sexual y muy... Sí, 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 sí. Pero bueno, ella ha seguido siendo actriz de serie Ultra Z porque ha salido en las de Sharknado, estas películas que son como huracanes con tiburones. Con tiburones. Sí, Sharknado. Hay como siete películas de Sharknado, una cosa así. Es como la rubia genérica americana, ¿no? Sí, sí, sí. Que luego es como que es joven, pero se ha empezado a operar, se ha vuelto muy loca y tal. Y es como que le hacen fotos de estas como con las rodillas raras, tiene como unas rodillas raras. Bueno, su historia ha estado muy loca. Pero resulta que Nicole Kidman ha subido un post a su Instagram, como de una foto de un doing, ella en Nueva York y tal. Y de repente va a la foto y la comenta Tara Raid y dice... Tara Raid, ay, Nicole, me encanta, eres una actriz maravillosa, me encanta todo lo que haces. Entonces, estoy haciendo una película ahora, que va a ser una saga, me encantaría que estuvieras ahí. Por favor, pero todo esto por Instagram. En comentario. En comentario, no en privado, en público. Dice, de verdad, te mando el guión porque me encantaría que estuvieras ahí. Mira, ponte en contacto conmigo, por favor, porque sería un honor. Tío, qué rica, qué maja. Qué maja. Para que le llame la atención a la gente, a la gente, y ella lo vea de verdad, porque claro, igual, si la envía un DM, igual nadie lo ve. Ya, ya, tío, pero me imagino a Nicole Kidman como diciendo, joder, qué hija de puta, ahora qué hago, la tengo que contestar. Pero, tía, Nicole, a ver, Nicole, tú que nos estás escuchando, que escuchas pijas marrones, o sea, haz la peli y contará Raid. Chica, si estás haciendo un doing, ¿ya qué más te da? Pues haz la peli y contará Raid, que la va a hacer mucha ilusión y se lo merece. Ya, pero es que Nicole ahora ya está en momento producción, momento directora, tal, yo creo que no le vaya a esto. Está generando sus propios proyectos. Yo creo que le escribirá en plan, te envío un DM y luego nunca lo hará. Ya, o le dirá, ay, es que justo tengo la agenda muy apretada este mes. Si quieres venirte al rodaje, te invito. Claro, ay, qué bueno. Ojalá, me encantaría que se hicieran amigas de repente, una cosa así, ¿no? Porque le di un papel pequeñito o algo así. Claro, un cameo. Dice, oye, mira, no, pero te hago un cameo, ¿no? Que eso no te compromete y quedas simpática como tal, ¿no? Oye, por cierto, no sabemos si va a haber crisis o no. Yo soy de los que dicen que no va a haber, ¿eh? O sea, que nos van a rescatar a lo bestia y enseguida se va a reactivar la economía y no va a haber crisis. Pero, de todas formas, si hay crisis, no pasa nada porque hay OnlyFans. O sea, vemos un OnlyFans. Totalmente. Qué fuerte. Claro, tío. Es que el otro día salió que Christian Suez Kuhn, el hijo de Mayte Galdésar, ya no, está ganando 6.000 pavos al mes con OnlyFans. Yo tengo tres amigos con OnlyFans. ¿Y qué tal? Pues una maravilla. O sea, yo porque soy un poco pudoroso, pero vamos, que no sé. Ya, pero si no lo ve nadie. Pero luego lo piensas y dices, a ver, pues ni tan mal, ¿eh? A ver, no lo ve nadie, lo ve quién paga. Pero claro, pues puede, pero depende del... Se filtra mucho. De repente a tu mejor amigo le encantas y paga tus... Pero mira, pero mira qué guay, porque sabes que el curioso, el que quiera ser curioso tiene que pagar 20 pavos. Eso está claro. Pero también se filtra mucho. No. Uy, sí. Pues yo no estoy viendo filtraciones de OnlyFans. Lo de Christian Suez Kuhn está filtrado también. Ah, ¿sí? Bueno, también es porque... Tú tienes las fotos del rabo de Christian Suez Kuhn. Yo las he visto, no las tengo para... ¿Ves? Pero hay algo ahí como raro, como que OnlyFans lo capa bien. O sea, como que no es... No sé, ¿eh? Sí, a ver, se filtran cosas. Hay aplicaciones... Yo lo veo en Foro Coches, porque en Foro Coches te ponen un link mega y te ponen todos los OnlyFans de todas las tías de Estados Unidos. No sé cómo funcionará, pero hay aplicaciones que, sobre todo en el móvil y tal, que no te dejan hacer screenshot. No sé si funcionará igual en un ordenador o no, pero hay... O sea, como que en ciertas páginas no te deja. No te deja. Screenshot por este tipo de privacidad. A lo mejor tiene algo que ver. Yo creo que OnlyFans hace estas cosas, ¿eh? Sí, pero es un gollón filtrado. Bueno, pero yo... Al final siempre puedes hacer una foto a la pantalla. Claro. Tampoco... Ya, una foto a la pantalla. Echa la ley, echa la trampa. Pero bueno, que igual gana muchísimo dinero. Ya, tío... Gana muchísimo dinero. La reina del brillo se forra también. ¿La reina del brillo? ¿Sería? ¿Tiene OnlyFans? Tiene OnlyFans. Y gana muchísimo dinero. Y ha hablado muchas veces de eso. Y ella con ese dinero se le da rollo como mil pavos al mes a su abuela, que vive con ella. Se compra todo lo que quiere. Se ha puesto un balón gástrico. Se ha puesto morros. Es que yo me creo mogollón que haya gente que sea así. Oye, es que... Oye, un momento. Pero un momento. Es que igual nos salva de la crisis. Es que es muy guay. Tú imagínate que en plena crisis, tío, estás ganando... A ver, no pon que ganas 6.000 euros al mes, pero tío, de verdad, con que ganes 2.000 o 1.000... Y eso que te quitan un montón de pasta, ¿eh? O sea, como que te retienen muchísimo y como que la web se queda dinero. La misma web. Sí. Como que te retienen mucho dinero y aún así ganan una pasta. O sea, al final es un poco... La web es un poco putero. Claro, es una madame. Total. Claro, el Oli Fanso es una proseneta. Qué fuerte. Claro. Pero luego mola mucho también porque el dinero se gana realmente off the record. O sea, no por las suscripciones, sino porque tú hablas con gente y dices... ¿Quieres que te enseñe un poco más? Claro. Pues me haces un bizum. Un bizum. Que hay mucha gente también que se lo pone y luego es como... Uh, sugerir y tal y no enseña una mierda. A lo mejor es verdad que también es un poco saber jugarla, ¿no? Porque igual pagas la suscripción y en el momento te dicen... Porque también mis amigos me han contado que les piden como encargos, ¿no? En plan... Eso es. Las personas concretas te piden un encargo. En plan, quiero esto o quiero lo otro. Claro. Entonces, claro, ahí ya estará tuya y decir, vale, pues mándame un bizum. Claro. Y así, pues mira. Y lo arreglamos así. El truco está siempre en general, como en esto, en la vida, en no darlo todo al principio. Exacto. Porque tú entras, ya le ves la chorra en la primera foto y dices... Y en las relaciones personales igual, no lo des todo al principio. Espérate. Espérate porque eso vale más dinero. Pero lo suelen hacer. Yo creo que ya se está aprendiendo un poco como el juego, porque ya lleva un tiempo instaurado y se está aprendiendo como el juego y es en plan, sugiero por aquí, el culo por allá, no sé qué, ¿sabes? Es que realmente, eso es algo también que habré de ver, es la insinuación tiene mucho más poder que el ya directamente ir a los... Claro, el full frontal ya es... Claro, la insinuación, el que la gente se imagine es mucho, mucho más fuerte que cualquier otra cosa realmente. Es verdad, es verdad. O sea, no hay nada como dejar a alguien con las ganas, pero al máximo. Claro, para su imaginación, tal... Te vas a girar, pero no me giro. Sí, 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 el erotismo. El erotismo. Yo creo que el Oli Fans ha devuelto el erotismo y luego a la vez el porno, o sea, es como que primero, o sea, lo que ves por la superficie es erótico y luego ya, si quieres profundizar, ya la pornografía. A mí también me gusta mucho porque está abriendo mucho la mente a la gente también, ¿eh? O sea, gente que ni se podría haber planteado en un momento dado o que tiene clichés y que tiene como ideas raras sobre lo que es la prostitución o tal, porque al final no deja de ser una prostitución de manera, o sea, lo es. Pero quien no es puta, pues todas somos putas. Bueno, exacto, todas somos putas, pero por eso me... O sea, en el momento en que estás en una oficina trabajando, ya eres puta. Exacto. Entonces, hay mucha gente que se ha visto la necesidad de llegar a eso y al día de hoy está encantada. Hombre, tú imagínate, pues en vez de estar ocho horas de teleoperador, estás en tu casa tocándote la polla. Claro. Joder. Otra cosa... Y si encima ya lo hacías, pues ahora cobrando. Claro. Otra cosa que si no quieres llegar a tanto, también esta posibilidad de vender tus calzoncillos o tus bragas usadas, que hay gente... Eso es un clásico. Que eso es, vamos, y tengo un par de amigos que también lo hacen y ganan, o sea, igual no tanto, pero oye, si llegas al final de mes un poco estrechita, pues... Sí, yo también he tenido amigas que venden las bragas y luego, claro, eso ya está muy evolucionado también porque es como que tienes que hacerte un vídeo mostrando que, claro, que has llevado esas bragas, luego las bragas usadas, las bragas usadas. Claro, con carbono 14. Claro, con carbono 14. Las metes en un plastiquito. Hostia, en correos. La prueba de ADN. O sea, yo espero que los de correos no abran para comprobar si hay droga porque se van a encontrar ahí palominos... Claro, porque viene todo palominos, reglas... Madre mía, no soy una amiga que me dijo... España, pues España. Me dijo, yo me compro las bragas en primar, me compro un paquete de un euro, me vienen cuatro y la prendo cada una a 50 euros. Digo, madre mía, chica... ¡Te sale genial! ¡Sale maravilloso esto! Dinero negro. Hostia. Toda economía sumergida, que es lo que tiene que ser, ¿eh? De verdad. Esto salva la economía. Sí, 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 así vamos a salir de todo, ya verás. Vendiendo bragas, qué bien. Oye, me alegro mucho de haberos tenido aquí. A lo tonto ha pasado ya una hora, o sea, ya hemos llegado al fin del programa. A lo tonto. Joder. Ya, se me pasa el tiempo súper rápido con vosotros. Qué bien. Esta es vuestra casa. Cuando volvéis a Madrid, os espero en pijas marrones siempre, ¿eh? Qué guay. Nos vamos a despedir con una canción, ya como es Navidad, resulta que Casey Masgraves sacó una especial Navidad el año pasado, que es muy guay, que está en Amazon y que tenéis que ver, porque es como de cantando con Lana del Rey, con Peña Superguay. Con el, ¿cómo se llama este rubito? Tobe Sibian, ¿no? Troyes Iván. Troyes Iván. Pues cantó una canción muy bonita con él también. Sí. Y tiene una con Zoe de Chanel, que es la que vamos a cantar, la que vamos a escuchar esta tarde, que es un villancico hawaiano. Ya veréis qué guay, ¿sabes? Porque en Hawái también es Navidad. Qué guay el concepto Hawái-Navidad. Hawái-Navidad. Pues ya veréis. Es muy lillo y stitch esto, ¿eh? Sí, es muy lillo y stitch. Es verdad, es verdad. Pues nada, pasad una feliz Navidad y nos vemos, yo creo que ya nos vemos el año que viene. Pues sí. Chao. Qué guay. Hasta luego. Adiós. Melecali, Kemaka, is the thing to say on a bright Hawaiian Christmas Day. That's the island greeting that we send to you from a land where palm trees sway. Here we know that Christmas will be green and bright. The sun will shine by day and all the stars ignite. Malakali, Kemaka, is your wise way to say Merry Christmas to you. Zoe de Chanel. Sweet. Hi, how are you? I'm good. What are we doing? A Christmas special. Oh. Melecali, Kemaka, is the thing to say on a bright Hawaiian Christmas Day. That's the island greeting that we send to you from the land where palm trees sway. Here we know that Christmas will be green and bright. The sun will shine by day and all the stars at night. Malakali, Kemaka, is the wise way to say Merry Christmas to you. I know who that's for. I know who that's for. A wise way to say Merry Christmas to you. Malakali, Kemaka, is the thing to say on a bright Hawaiian Christmas Day. And that's the island greeting that we send to you from the land where palm trees sway. Here we know that Christmas will be green and bright. The sun will shine by day and all the stars at night. Malakali, Kemaka, is the wise way to say Merry Christmas, Merry, Merry Christmas, to say Merry Christmas to you. Merry Christmas, 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 Merry Christmas Gracias.